María Esther, ligamos este comentario del doctor sobre la meditación, equilibrio de las emociones en la mujer. Ya estuvimos platicando con nuestra psicóloga acerca de la autoestima. Ahora bien, las emociones, ¿cómo equilibrar nuestras emociones? Es un extraordinario tema y me encanta haberlos escuchado a ellos hablar sobre esta mujer que a través de nuestra cultura, pues no estamos completamente equilibradas con lo que hacemos porque para poder estar en el equilibrio hay que pensar, hablar, sentir y actuar en el mismo sentido. La meditación nos va a ayudar muchísimo para estar en ese equilibrio, que lo que yo siento verdaderamente lo haga, que mis pensamientos vayan en la dirección en la que tienen que ir mis palabras, porque si no voy a ser completamente incongruente. Nuestra educación a través del tiempo en esta sociedad, pues no nos permite fluir de la manera natural, pero miren, si practicamos la meditación nos ayudamos a nosotros mismos para conectarnos con lo que verdaderamente necesitamos, con lo que queremos y por supuesto nos ayuda también en cuestiones físicas y hormonales. Si nosotros meditamos, podemos equilibrar nuestro cuerpo no solamente mentalmente, sino también físicamente, porque el cuerpo habla y con la mente, trabajando con la mente, nosotros podemos conectar todas nuestras emociones a partir de nuestra mente y entonces conducirnos en la vida cotidiana, Ceci. Y aquí tú también nos puedes apoyar a todas las mujeres también. Por supuesto. Y más en este mes de la mujer. Claro que sí, estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias, Marister.